Hola que tal, te saluda RankiroJD, y en el video de hoy, les vengo a compartir, como poder obtener los emotes de Free Fire, solo usando oro, primero que nada, si aún no juegas al Free Fire, aquí en la descripción del video, te estoy dejando el link del juego, para que puedas descargarlo completamente gratis. Si es que quieres jugarlo, también te dejo un emulador Android, para que puedas jugar al Free Fire, en tu computadora, ya que quizás quieras jugarlo en tu PC, y no en tu móvil, pero ya es decisión de cada uno de ustedes, dale like al video, y compártelo, para traerles un video, de como obtener diamantes gratis en Free Fire. Bueno gente, como les estaba contando, el día de ayer 13 de noviembre, cuando uno entraba al juego de Free Fire, quizás muchos de ustedes ya lo habrán notado, de que ahora, nos aparecía este aviso de aquí, donde podemos observar, que nos dicen los de Free Fire, de que el emote de Ola, ahora se podrá comprar con oro, a partir del 15 de noviembre, ya no tendremos que pagar con dinero real, ya que antes este emote, estaba costando 399 diamantes, pero para poder comprarlo, teníamos que pagar usando una tarjeta de crédito, y gastando dinero real, pues ahora, ya no tendremos que hacer eso, y solo tendremos que gastar oro, para poder comprarlo. Así que amigos y amigas, si en estos momentos tenías oro, y quizás tenías planeado gastarlo, pues ahora ya no lo gastes, porque puedes invertirlo para que compres este emote de Ola, bueno si es que tu quieres este emote, ya que si no lo quieres, pues no lo compres, yo por mi parte, el día de mañana lo compraré para ver, si es cierto esto, y lo compartiré en el canal. Lo que también puede que suceda, y ojalá pase, es que como sabrán, cuando uno va a la tienda del juego, podemos observar, que tenemos dos emotes para poder comprar, uno que es el del saludo, y el otro que es el de aplaudir, puede que suceda, que también el emote de aplaudir, también se pueda comprar con oro, esto si no se sabe si se podrá comprar, ya que el juego de Free Fire, solo dice que podremos comprar con oro, el emote de saludo, pero esperemos que el segundo emote, también lo podamos comprar usando oro, ya que así, no tenemos que gastar dinero real, comprando diamantes, ya que no todos contamos con dinero para gastarlo dentro del juego, el emote, que quizás no podamos comprar con oro, será el emote del DAG, ya que la única forma de poder obtener ese emote, solo será si jugamos en el Royal Diamante, usando diamantes, y gastando dinero real, así que gente, ya saben que desde el día de mañana 15 de noviembre, ya podremos obtener el emote de hola, solo usando oro, así que desde ahora, pueden jugar algunas partidas de Free Fire, y así podrán obtener oro gratis, para que mañana puedan comprar ese emote de hola, más bien comenten debajo del video, si ustedes han gastado dinero real, recargando diamantes dentro de Free Fire, o comenta si nunca has recargado diamantes, ya que no cuentas con una tarjeta de crédito, también deja tu like en el video, y compártelo, para enseñarles, como obtener diamantes, sin tener que pagar con dinero real, ya que existe una forma de poder lograrlo, y suscríbete al canal y activa la campanita, para que estés al tanto de todos mis videos, bueno gente, nos vemos más tarde en otro video, adiós. ¡Gracias por ver el video!